Llega el verano y estamos todos con ganas de recibir esa energía que nos da el sol que es verdad, que es fantástica y que queremos aprovechar todas las propiedades estupendas Ahora, yo quiero que cuidéis la piel, ¿vale? Elige ese producto solar que se adecue a tus gustos y a tu estilo de vida Es decir, ¿qué es un spray ligero? Un spray ligero ¿Quieres deportista, tienes pelo y quieres algo que no sea untuoso y no se te enganche? Pues también, elige lo que se adecue a tu vida, a tus gustos y sobre todo que vayas a ser formal y te lo vayas a dar ¿Vale? Que es importante que disfrutemos pero que lo hagamos con cabeza Recordad que la piel es el órgano más grande que tenemos y es importante que luzca hidratada y sana